...de San Diego. En este hermoso espacio, aprovechamos para felicitar al municipio, a las autoridades de la Dirección de Cultura, por tan hermoso logro. Vamos a empezar con el coro de la Escuela Municipal de Música, diputando una obra de compositor alemán del periodo romántico, y luego Franz Schubert, una misa, aparte del Santos, que es en alemán, y su título es Heidig, que significa Santo. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!